Últimamente ha estado lloviendo demasiado y cada vez que llueve me pongo pensativo pienso en el pasado, también pienso en el futuro y también pienso que mi mesa de noche es un desastre o sea mira esa cosa es un desastre pero primero que nada EDC no 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 calma 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 pueblo no me refiero al festival de música me refiero a que EDC son las siglas de everyday carry que quiere traducirse al español como lo que trae todos los días por ejemplo en mi EDC tengo mis llaves mis pulseras mi billetera mi teléfono y mi fidget spinner y siendo honesto no puedo encontrar ninguna de estas cosas cada vez que veo que mi mesa está así de desordenada así que claro fui a youtube como siempre y busqué alguna manera de poder organizar mejor esta cosa y encontré este vídeo de un tipo que tenía una especie de organizador para oficinas para poder poner todo su teléfono sus llaves un postic o lo que sea y me pareció interesante así que traté de hacer mi propia versión de este organizador de mesa o como quieran llamarlo lo primero que vi es que no tenía mucho cartón así que lo que usé fue foam board porque de hecho si tengo bastante de eso lo que hice fue primero cortar cada pieza de un tamaño más o menos de 8.5 x 11 y luego me di cuenta que corté dos piezas 8.5 x 11 y las demás las hice 8 x 11 es un error común me imagino que a cualquiera le puede pasar en fin traten de hacer 8 de estas piezas ok solo 8 entonces lo que van a hacer es primero que todo pegar las 4 piezas y pegar otras 4 piezas en 2 grupos y cuando ya tengan eso traten de hacer el estilo o la organización que quieran tener sus cosas o sea su teléfono su spinner lo que son sus bolleras algo que sí me costó fue cortar estas piezas porque siendo honesto el foam board es como un material más duro o creo que es más difícil de cortar que el cartón yo siendo honesto pensé que era más fácil pero al parecer fue más difícil y creo que saldría mejor si primero cortan el foam board antes de pegar todas las 4 piezas de foam board porque se dificulta sacar cada pequeña pieza y ahí está el problema en fin aquí está la manualidad terminada ahora mismo lo he usado por una semana y se me ha ayudado bastante de hecho está muy cool si te gustó el video por favor deja un like si crees que le ayuda a alguien por favor compártelo con todos tus amigos y si quieres alguna pregunta o no entendiste algo o quieres que sea más descriptivo a la hora de hacer uno de estos por favor dímelo en los comentarios y sin nada más que decir adiós gracias